Dos carros del año me iban a dar una parcela. Me dijeron que por poco me iban a estar ayudando. Porque dice que la mujer no podía tener hijos. Y él quería así pues... Y me pidieron cuando ella estaba renacida. Yo si hubiera querido que tener buenas cosas. ¿Para qué si el carro ya estuviera botando pedazos? Ya mi carro voy a terminar de mi patoja aquí. Mire cuánto saben de mi patoja. ¿Ya saben quién va a invitar a su boda? No saben. ¿Ya sacaron la presentación? ¿De qué? ¿Cómo se llama? ¿De la mamá? Me dijeron así puede enseñarme. Yo si hubiera querido... ¿Con chofer y todo? Hubiera querido carro. No, pero como Dios me va... Ayudando. Ya mi patoja ya está grande. Él sí quería un niño... Una niña pues... Que sí se enamoró de mi patoja. Vaya que no le pasó nada a mi patoja. Porque va a despedirme. Va a despedirme. ¿Pero va a despedirme al hospital? ¿O aquí o no? No. Es que nosotros vivimos allá por Peralta. Ajá. No, el caserío de la finca de... Ay, no me acuerdo de... Una finca que estaba allá por el... Ay, yo no me acuerdo, pero por allá vivimos. ¿En Cristóbal? ¿Dónde trabajan casi más la gente de caña? ¿Cristóbal? Yo creo que sí. ¿Entonces ya tiene añales? No, estoy diciendo que renacido me pidieron, pues. Ah, tiernita. Tiernita. Ay, yo hubiera querido andar con buen carro y de una parcela que me iban a dar, porque así me lo dijeron. Y una vez y... Y unos ayer ese mismo ratito. No, le dije. Yo no le ganó a mi patoja. Yo no. Como Dios me va ayudando a mi patoja que sí. Y como la vieron a usted en sus condiciones, por eso ellos dijeron si iba a aceptar. Imagínense que me pidieron ahí. Ya mi patoja estuviera grande. Tiene 14 años. Ay. Si yo fuera otra de, como decimos, chucha de dinero. O fuera jambado de carro. Hubiera aceptado. Hubiera aceptado. Hasta dos vitaminas se dieron carro ya. ¿Para no? ¿En qué le trataban dos vitaminas? Ajá. Él sí quería, pues. Cuando no... ¿Qué le decía a Darla? ¿O sea que él sí quería? Él sí quería, pero yo le dije que no. Yo iba a seguir con mis patojas aquí en un tablajado. Ah, para vivir. ¿Por qué él estaba decidido de dar? Ha sido jambado de dinero cuando no, cuando no, por él los pleitos que teníamos también. ¿O sea que sí quería dar a la niña? Sí, él quería a la ingres. ¿A la ingres? Ajá, él sí. Déjame al hombre. Vamos a andar en el carro del árbol. Ay, pues. No le oye, no va a mis patojas sin ingresar. Como Dios me va ayudando. Él sí, ¿para qué voy a decir? Él sí. Ha visto también que es... Le gusta el dinero. Ambicioso. Ambicioso. ¿Y para qué? Porque solo para un ratito lo tiene y no sabe hacer nada. Y yo no. Yo le dije, yo mis patojas no lo regalo. No lo regalo. Pero ella decía que se preocupaba mucho por sus hijos o mentira? Se preocupaba, mis patojas fuera otra mujer. Déjalo, déjalo. Ya está bien entonces, vamos a agarrar el carro. Fuera otra mujer, no fuera hecho. Para que si va a mirar el gran carron. Imagínate, dos carros. Y más una parcela porque mismo el... ¿Sabe qué es lo que pasa, Chenta? Que más después le hubieran dicho a ellos. Nosotros no somos tus papás. Sí. Pero tus papás te regalaron con nosotros. Quieren conocer y lo vienen aquí. Te vendieron, le hubieran. Ajá. Sí. Los cuatro. No. Sí, eso es lo que pasa también. Quiere de hecho la ingresa contenta. Vaya, está bien que me dieron porque aquí tengo buenas cosas. Pero a la vez, pero a la vez, está mal también. Porque después yo le he dicho, ¿por qué me regalaron? ¿Por qué salió eso? Ah, porque yo le dije a la Chenta, Chenta, ¿no te puedo? No se me lo. Pues entonces, como dice mucho, hay una plata y hay que sale un montón. Sí, es que yo como digo, va, que mi patoja que era grande, voy a crecer con otras personas. Y yo con mi carro, con mi parcela deliciosa de dinero. No estuviera aquí, ¿ves? Ay, Dios. No estuviera yo aquí. No, pero imagínense, si yo estoy aquí, pues gracias a Dios, tengo mi patoja también. ¿Y su patoja? Y mi patoja. No, su patoja. El papá siempre peleaba, ¿por qué no envía la patoja? Tengo mi patoja, diga. Vamos ahorita, me decía. Vamos ahorita, con licenciada, vamos a ir a firmar, a pasar el nombre de la... O sea, que lo iban a pagar. Pues sí, él sí estaba... Iba a hacer ya la cosa. Yo me guardo. Vaya que no se le dio regalos la gloria. Yo me guardo. A ella no la pidieron. A ella no, a ella sí me lo pidieron. Estaba chula entonces. Sí, estaba chiquita, estaba 8 de... Ah, no, está bien lo que dice en el 80, porque si no ahorita, su posición está un poco mejor que antes, entonces se hubiera arrepentido. Ah, me hubiera arrepentido. ¿Cómo? Regalé mi patoja. Pero el papá de los patoja se me obligaba a que lo diéramos. Vamos ahorita, dijo al señor, al muchacho. No, le dije, ya no le doy mi patoja. Imagínese, mi patoja se va a por ahí, le dije, ya no lo voy a ver. ¿Cómo? No, le dije. Sí, está bonito, dos carros y una parcela y me van a estar ayudando. No, le dije. Como Dios me va ayudando, voy a traer con mis hijos adelante. Lo que pasa es que hay hombres que no pueden tener hijos, o ya sea la mujer. Ya la muchacha es que quería tener niños y no podía. Tenían billetes. Ella no podía, ¿verdad? Sí. No sé, conciada, pues son... Ingenieras. Ajá. Imagínese. Ay no, ¿cómo estuviera la Ingrid por ahí? Ya lo imaginé. No le va a hacer. No le va a hacer falta de esta, para tener de todo. Y ya estuviera en los grados. Hasta usted también le decía. Después decía al papá, le patoja, démoslo. Démoslo, a ver que me incomodaba, a mí que el pueblo comenzaba a maltratar. Y él quería así, para no, pues, que el envicioso se dejó. Lo que pasa es que él no quería pasarle gasto a ustedes, pues. O sea que, en ese entonces solo estaba la Gloria, entonces solo quería dejar con eso y ya. Pero no se imaginó que... Pero no se imaginó que... Él dice, en los videos de por ahí habla bien bonito, bien chulo, bien bonitas las palabras. Pero yo me acuerdo, cuando mi Juanito estaba chiquitito, vivimos en la manguera. ¿Y en la manguera de Felipe? En la manguera, en el nombre de la casa de don Osvaldo. La manguera. La manguera. La manguera. La manguera. La manguera. Ahí vivimos, y pues yo me puse a cocinar, pues, y Juanito comenzó, va de llorar, va de llorar, comenzó Juanito. Y cuando vio, cuando vio llorando en el Zacatal estaba mi patojo ya. ¿En la manguera? Sí, y él lo fue a traer, dice, él lo fue a sacar, lo dejó tirado así del Zacatal, ve, abajo del agua. Ajá. El papá lo empató, y lugar que le chinearon, lo fue a sacar y lo dejó tirado así, ve. Yo me acuerdo de mi patojo a que estaba chiquitito y cuando lo escuché estaba llorando. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Mire pues Chenta. Ha peleado por sus hijos y entonces. Ahí está mi patojo. Chenta, ahorita qué, está contenta que se va a casar. Ya se le llevamos invitados. Todavía no, no hemos invitado a lo que vamos a, porque la Daylen se va a encargar de eso. Porque a vos la Daylen la vamos a dejar porque había que pasaron cosas los días entrepasados, el cumpleaños de la nena va que... De todo pasó. De la gloria, pero imagínese que ya lo que él va a decir, que él va a invitar a las personas que no van a ayudar. Ah, va a estar bien. Ustedes hagan su lista entonces. Sí. Así es. Y ahí eligen ustedes, la familia de él, o algo así. Sí, porque como tiene que ser un poquito de cada... Chenta, dime una cosa. De cada persona. Chenta, yo voy a estar invitado o no. A ver, va a ser él, reúne. Él va a decidir. Él va a decidir. Sí. Como del año voy a estar invitado. Me falta el que vea todavía, digo. Sí. No, decime una vez. ¿Por qué no has costado una vez? Ya. Ahorita me voy. Y ya está sabido, Gerson. Pues sí, no llego. Ajá. ¿También está a decir que no? No, no llego. No, sí. Más seguro que no, Gerson. Ya te puedo decir. Sí, porque si hubiera estado decidido, hubiera dicho sí, te vamos a invitar. Muchas gracias, le agradezco. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Igual. Miren. Este hombre se decidió casarse. La cheta. Y entonces, cuando estuvo con Zocuro, también era en el lado del casamiento. Pero Zocuro tenía interés de nada. Así como lo hizo. Sí. Nada. ¿Pan y cheta? Ajá. Y entonces. Pero esto como ya pasó y vos llegaste, pues. Ya como usted. Cambió la cosa. Sí. Más antes, pues, de que yo había votado también, ¿verdad? Y... Y me dijo, esa persona, que yo estaba viendo, me dijo, ¿qué pensaste? Como, ¿qué? ¿Será que estarías de acuerdo que así nos casaríamos? No. No. ¿Por qué no le dije? Lo que yo necesito, le dije. Ser feliz, le dije. Y formar un hogar. De verdad, le dije. Y como, como se debe. ¿Pero con la persona que estaba? Sí. Vale. Está bien, le dije. De ahí, no me había dicho nada. Solo sí me dijo. De ahí, me dijo. Entonces, hay un pequeño problema, ¿no? De qué, le dije. Mira, pues, me dijo, fíjate que yo ya estoy casado. Ya, me dijo. Hijo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahí? Lo que pasa es que me casé, me dijo, me obligaron. No, es que uno no lo van a obligar por casarse. Ah, no. Cada quien toma sus decisiones. No, pero me la ligano, que mis papás, que me la química. Estaba muy huido. Tenía 18 años. Casi 18 años. Estaba huido. Una patoja de 14, 15 años todavía. Ajá. Todavía no analiza bien las cosas. Bueno, no todas también, ¿verdad? No, no. No, no. Pero entonces le dije yo, pues, ahí, ahí si no se va a poder también. Y aunque yo quisiera casarme. Ah, no, pues. No puedo. Y entonces, por esa razón, ya no, ya no, ya no, ya no hice nada de movimiento. Ahí sí quedo. Pero, de ahí dije yo, no, dije yo, no me voy a casar. Dije yo, así quedó así. Pero llegó el día, dijo uno, de que me voy a conocer a ella y todo eso. Sin imaginarme, pero igual. Me decidí, dijo uno, así. Bueno, eso fue mis decisiones mío, ¿verdad? Y yo le comenté a ella, entonces ella me dijo que sí estaba bien, pues. Ajá. Pero nunca imaginé yo que los anhelos de ella, eso eran. Ajá. Pero si en verdad, de un principio hubiera sabido yo, entonces. ¿Cuánto? Que rato se lo hubiera dicho yo, ¿verdad? Sí. Sí, porque usted siempre entonces ha querido casar. Sí. Ella también. Pero de un principio no, ¿verdad? Pero como esa persona me dijo que ella no. O sea, me dijo que no había problema por la razón de que estaba casada, entonces. Bajé la guardia, ya no, ya no. En Kite me voy a encontrar a alguien por ahí y lo mismo me va a decir, ah. Pero así estaba entre sí y entre no, ¿verdad? Pero sí, yo me quedé con ganas más que todo, güey. Me quedé con ganas. Sí, me quedé con ganas. Sí, me quedé con ganas. Sí, me quedé con ganas. Pero sin imaginarme que ella tenía anhelos también, ¿verdad? Cuando escuché lo que me daban diciendo, entonces. Ya más con ganas le entré yo. Ajá. Sí. Ajá. Está bien, Chesa. Va a cubrir sus sueños. Hoy sí. Hoy sí. Lo que tanto quería. Solo que no se le pasa ya a muchos ratos. Si, ¿no? Ahí se saca todavía otra vez. Pide la vida con la batalla con vida. Para pagar. Porque uno no sabe. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es muy cierto. Hoy somos y mañana no somos. Sí. Sí, es muy cierto. ¿Todo puede pasar? Sí, es muy cierto. Sí, porque la verdad es que podemos estar tranquilos ahorita. Dijeron. No.